Coquito, ¿cómo me puedes decir eso? ¿Cómo se te ocurre? Para mí la Charo es como mi hermana, mi amiga. ¿Cómo la voy a tratar como sirvienta? Bien abusiva eres, ¿no? Pero yo a ti te conozco, reina. Te aprovechas de la bondad de Charo para tratarla como tu esclava. ¡Ay, hablemos! ¡Claro, por favor! ¡Qué bondad de ocho cuartos! ¡Semejante lagartija! ¡Se las sabe todas! ¡Qué pena! Ya tenía listo mi torno para el matri. Pero, tal como están las cosas, hora de hablar. No, por favor, Coquito, no, no. Ya he tenido bastante paciencia contigo, reina. Y lo que acabo de ver es la gota que derramó el vaso. ¿Pero qué quieres que haga? Ella me vio mal y se ofreció a ayudarme. Es verdad, es verdad que en algunos momentos me he aprovechado poquito de la situación. ¿Y poquito? Ya, está bien, está bien, está bien. Te prometo que la voy a tratar como si fuera una emperatriz. No, no te creo. Pobre muchacho, se ve que está tan enamorado de tu hija, pero la verdad ante todo. ¡Cobre! Pídeme lo que quieras, lo que quieras. Pero, por favor, no digas nada a nadie. Quiero que dejes de tratar a Charo como si fuera tu empleada doméstica. Ya está bien, porque quiere que te haga y le gusta ayudar, pero está... Todo bien, todo bien. Lo que tú mandes. ¿Algo más? Si yo veo que Charo levanta, aunque sea un alfiler del piso de tu casa... Ni siquiera eso va a ser. Te voy a tener que quedar reina. ¡Chau! ¡Listo! Abajo tenía con las justas detergente porque... Con toda la ropa que hay por lavar. Pero bueno, fui a la bodeguita y le compré a Gilberto un paquete de una vez para tener. Charito, muchísimas gracias, pero ya no es necesario que estés lavando toda la ropa de mi familia. Reina, pero si yo lo hago de todo corazón. Yo sé, Charito, pero es que no quiero que pierdas tu tiempo en esta moribunda. Vivo un tiempo lo que más me sobra en esta vida, así que no se diga más y voy a traer la ropa. No, Charito, de verdad. No me gusta verte trabajar tan fuerte, tan duro. Me entra como un cargo de conciencia. Y yo no me quiero ir para el otro barrio con esta culpa. Pero no tienes por qué sentir culpa. Ya escuchaste, Charo. Reina no quiere que la ayude. ¿Quieres hacer el favor de no meterte donde no te llaman? Aprovecha el tiempo en ti. Piensa solo en ti. Eres una mujer llena de vida. Todo eso que yo ya no tengo. Acá me pueden ayudar el Ucho, el Johnny, lavando sus calzoncillos con mapa. Y la chirla, bueno, que se compre calzones nuevos. Pero, Reina, yo lo hago con todo gusto. Pedido de moribunda. Piensa en ti. Vive tu vida. Quiero verte feliz. Y a veces esa felicidad está más cerca de lo que uno piensa. ¿Escuchaste? Mira, lo único que quiero es que tú estés tranquila. Y también quiero que sepas que yo sé que da lo que necesites. No dudes en pedirme nada. ¿Algún día me dirás lo mismo a mí? Ojalá. No, 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 no. ¿Contento? Es un DVD, ¿no? Es un DVD con las imágenes más terribles que un padre puede... Después de esto no puedo mirarte a la cara, Fernanda. ¿Qué hay en ese disco, papá? Hay imágenes captadas por las cámaras de seguridad. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¿Me pueden explicar de qué están hablando? Nicolás, Nicolás, dime por favor que en esta oficina no hay cámaras de seguridad. Claro que las hay. Allá están, mira, allá arriba. Encima son en HD. Por eso quería llamar a la gente de seguridad para que me digan qué pasó en mi oficina. Papá. Papá, ¿tú lo viste? Sí. ¿Se puede saber qué cosa hay en este DVD? A tu hermana no se le ocurrió mejor idea que traer al asqueroso de Joel González a tu oficina para... ¡Ah, ah, ah, ah! Suficiente información. Ajá, por la reacción de la monga. Me puede imaginar lo que pasó acá, no te puedo creer. Ese escritorio, las manos en el vidrio, esa asquerosa media, todo está grabado en este DVD. No puede ser, Fernanda con Joel, ¡qué asco! Y en High Definition. ¡Ah! ¿Alguien más ha visto eso, papá? Sí, el personal de seguridad. Ahora tengo que destruir este disco porque si no va a comenzar a rotar las imágenes de la hija del gerente general con el asqueroso de Joel González. ¡Ya, ya! Basta, basta. Lucifer. Escúchame, necesito que mandes a alguien a desinfectar mi oficina lo antes posible. ¡Lucifer! Dile al infeliz de Lucho González que tengo que hablar con él. ¡Que vaya a mi oficina! Esto no se va a quedar así. Bueno, yo no me voy a quedar aquí hasta que desinfecte mi oficina, mejor de nuevo. ¿Qué tú, hijo, el qué es? Por favor, habla más bajo que nadie tiene que enterarse, Lucifer. Ay, bueno, aquí entre nos tampoco es tan terrible, ¿ah? Ha pasado cada cosa en estas oficinas. Si supieras... Lucifer, hay un video. ¿Qué? La oficina de Nicolás tiene cámaras de seguridad en HD y los de seguridad... ¿Me entiendes, no? Ay, no. No necesitas decir más. Con razón, tu papá tenía esa cara de shock. Ay, Lucifer, qué vergüenza. Mi papá no me lo va a perdonar jamás. Y todo por culpa de Joel González. ¿Llegó Lucho González? Aún no, señor de las casas. Papá, papá, ¿podemos hablar? Ay, ¿viste? Ni siquiera me miró. Bueno, creo que en ese momento no es muy bueno que hables con él. Limpien todo muy bien, por favor. Limpia bien el vidrio. Pásale, pásale, pásale el vidrio. Sí, sí. Ay, señor de las casas, señor de las casas, señor de las casas. Su papá está muy mal. ¿Qué tan mal? Tiene la cara pálida, pálida, pálida. No puede verle los ojos a su hermano y pasó corriendo y se metió a la oficina. Un irresponsable, por Dios. Tenemos que hacer algo. Sí, si a mí me hubiera pasado una cosa así, yo estaría peor. Ya lo sabes. Pero, por supuesto. Una cosita, ¿no? ¿No cree que esté exagerando un poco? Digo, mandar a fumigar toda la oficina. ¿No? Bueno, habiéndole informado sobre el mal estado de su padre, procedo a retirarme. Con permiso. Ah, ya sé quién me va a ayudar. ¡Ja, ya sé quién me va a ayudar! ¡Gracias!